El Puesto Número 1 es para el Juicio Más Extraño del Vaticano El Padre Formoso fue el protagonista de uno de los episodios más extraordinarios de la historia del papado, conocido como el Concilio Cadavérico. La historia comienza entre los años 872 y 965, cuando se sucedieron en Roma nada menos que 24 papas. En ese tiempo, el papado participó en las violentas luchas de poder entre las distintas familias dirigentes de la ciudad. Formoso se vio envuelto de lleno en todos estos conflictos, desde su consagración en el año 1866 como obispo de Porto, en Tíber, hasta el momento en que se convirtió en papa de Roma. Es por eso que tiempo después de su muerte, en el año 897, el papa Esteban VI ordenó desenterrar el cadáver de su predecesor, Formoso, para juzgarlo por traición. Así fue como se lo sentó en el banco para leerle las acusaciones. Finalmente fue encontrado culpable. Se declaró inválida su elección como papa y se anularon todos los actos. Luego se despojó el cadáver de sus vestiduras y sus restos fueron depositados en un lugar secreto. El puesto número 2 es para los extraterrestres. En la década de 1920, un arquitecto soviético, amante de las lenguas antiguas y ocultas, supuestamente obtuvo acceso a los archivos secretos del Vaticano y descubrió información increíble. Henrik Ludwig fue una persona muy inusual, un pensador y teórico de la vanguardia rusa de los años 20. Se dice que durante la Segunda Guerra Mundial se dedicó al desarrollo de equipo militar. Allí, en algún momento, tuvo acceso al extranjero y no a algún lugar cualquiera, sino al Vaticano, donde se le permitió trabajar en archivos. Allí se puede encontrar una gran cantidad de manuscritos antiguos que datan del siglo VIII. Es por eso que, después de haber estado muy interesado en el conocimiento oculto toda su vida, Ludwig en algún momento se encontró con manuscritos medievales sobre alquimia, entre los que descubrió registros de ovnis y extraterrestres antiguos. Estos textos contaban que los habitantes de otros planetas visitaron la Tierra hace miles de años y lograron influir en algunas civilizaciones humanas, como la egipcia, la maya y la antigua Mesopotamia. En el puesto número 3 quiero contarte sobre los libros eliminados. La Biblia es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados llamados libros, escritos primero en hebreo, arameo y griego, pero según algunos, la iglesia quitó 14 de estos textos de sus páginas en el año 1684. ¿Pero por qué? Al parecer, para que el público no leyera información que no era acorde a los conceptos de la iglesia católica romana. En el año 1611, la Santa Biblia fue traducida del latín al inglés y en ese tiempo contenía un total de 80 libros, de los cuales hoy figurarían solo 66. Entre los libros eliminados por el Vaticano están los de Tobit, Judith y el libro de la sabiduría. Sin embargo, una explicación para este hecho tiene que ver con las diferencias existentes entre los protestantes y los católicos. Los primeros creen que estos libros no están inspirados en el Espíritu Santo y por lo tanto que no pertenecen a la palabra de Dios. En cambio, para los católicos son de inspiración secundaria. En el puesto número 4 hablaremos de los evangelios prohibidos. Debes saber que existen textos alternativos sobre Jesús que se encuentran supuestamente ocultos en los archivos del Vaticano, borrados de la historia, despreciados por los líderes de la iglesia. Se los conoce como evangelios apócrifos y en ellos se relataba a los primeros cristianos todo tipo de anécdotas de la vida de Cristo. Lo más llamativo de estos evangelios es que Jesús era radicalmente diferente al aceptado en los del Nuevo Testamento. Uno de los aspectos que se menciona es su relación con María Magdalena, de quien se habría enamorado siendo un joven adulto y con la que incluso habrían tenido un hijo. Esta información, por ejemplo, está omitida en la Biblia, donde no se habla de su adolescencia ni su familia. Sin duda, el acercamiento al Jesús histórico debe hacerse a través de los documentos más cercanos a él en el tiempo, los evangelios canónicos. Pero para algunas personas es importante no olvidar los apócrifos, ya que desempeñan una función de contraste nada despreciable. En el puesto número 5 hablaremos de la lucha contra el diablo. El sacerdote Gabriel Amorth probablemente fue el exorcista más famoso del mundo. A lo largo de un periodo de 30 años realizó unos 70.000 exorcismos, aunque esa cifra no quiere decir que hubiera atendido esa cantidad de casos, pues, según decía Amorth, una misma persona podría necesitar decenas de sesiones para ser liberada de sus demonios. Nacido en 1925 en Módena, Amorth se unió a la Sociedad de San Pablo en 1947 y se ordenó como sacerdote en 1951. En el año 1985 fue nombrado exorcista de la diócesis de Roma y finalmente fundó la Asociación Internacional de Exorcistas. En algunas de sus entrevistas aseguró que el demonio entra en las personas porque el mal se disfraza de varias maneras, política, religiosa, cultural y tiene una fuente de inspiración que es el diablo. Además, dijo que como cristiano, luchaba espiritualmente contra la bestia a diario. Hasta que finalmente el sacerdote falleció en Roma a los 91 años en el 2016. El puesto número 6 es para los secretos de la Virgen. Cien años atrás, las noticias hablaban de un milagro. Tres niños pastores de Fátima, Portugal, decían mantener encuentros con la Virgen María, la madre de Jesús. Años después, dos de los niños murieron de gripe, pero Lucía sobrevivió los males de la época y tomó los hábitos. Fue ella quien escribió los tres secretos de Fátima que les habían sido transmitidos. Los dos primeros fueron dados a conocer en agosto de 1941 y el tercero fue escondido bajo custodia del Vaticano hasta 1944. El primer decreto hablaba de una visión del infierno. En la segunda, decía que deberían dejar de ofender a Dios, pues si no, llegaría una guerra. Pero el tercer secreto generó mucha expectativa. Este hablaba del Santo Padre, vestido de blanco, atravesando una gran ciudad en ruinas y subiendo un monte hasta la cruz. A su vez, agregaba que del mismo modo morían los sumo pontífices por armas de fuego y flechas. Estas palabras de Lucía fueron luego interpretadas por la iglesia. Para ellos, el hombre vestido de blanco no es otro que el sumo pontífice. Y finalmente, el pasaje a la revelación recordó el atentado que sufriera Juan Pablo II el 13 de mayo del año 1981. El puesto número 7 es para los archivos secretos del Vaticano. 33 kilómetros de estanterías, más de 35.000 volúmenes y 12 siglos de documentos. Al lado de la Biblioteca Apostólica y justo al norte de la Capilla Sixtina, los archivos secretos del Vaticano son, sin duda, uno de los documentos históricos más increíbles que existen en el mundo hoy en día. Déjame decirte que archivos secretos, en realidad, vienen de una mala traducción del latino, ya que secretum significa privado. Pero desde ya que el secretismo en torno a dichos escritos ha dado luz a múltiples teorías de la conspiración a cada cual más disparatada, como la de esta imagen, donde plantean que allí existe información oculta sobre los pontífices. Pero la más reconocida teoría habla de que el Vaticano custodia seres de otros planetas y que los archivos son en realidad planos de naves extraterrestres. Sin embargo, recientemente se anunció un cambio de nombre y pasará a llamarse Archivos Apostólicos del Vaticano. ¿Podrán así evitar tantas teorías de conspiración? Y finalmente, en el puesto número 8 está la doble moral. El Vaticano es el hogar espiritual de 1.100 millones de personas alrededor del mundo, y también es un negocio importante que maneja miles de millones de dólares. Recientemente se supo que la Santa Sede invirtió cerca de 4 millones que ayudaron a financiar películas, entre ellas Rocketman, la biografía que narra la vida de Elton John, de la cual recibió una ganancia del 13%. Esto es cuanto menos llamativo, ya que se sabe que la iglesia está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, al parecer, las inversiones del Vaticano son muy diversas y a menudo poco tienen que ver con la religión. Juguetes, películas, gafas, agua, gas, luz, construcción. Como verás, su actividad apuesta por todo tipo de mercados. ¿Pero por qué? Uno de los motivos es que se trata del estado más pequeño del mundo y al no tener otros medios, necesita financiación más allá de las donaciones.